Un panchillo. Comenzamos el debate. ¿Qué realidad hay detrás de los nuevos mitos? ¿Consideras que la guerra es el mejor medio de resolver conflictos? A ver, voluntaria. ¿Qué parte tú? No. Porque habla... Si empieza una guerra ponen muchas personas, pero si empieza una conversación así, tranquila, hablando del conflicto y eso, pues se podría resolver mejor. Y no hay ningún muerto. ¿Alguien más quiere intervenir? Ya sabéis que el debate trata acerca de la realidad y el mito que nos presentan los videojuegos. Algunos son puramente fantásticos. Pero hay otros que pretenden recrear la realidad. Hemos visto el caso de Civilización que utiliza personajes históricos, líderes históricos. Y es un videojuego de estrategia, de construcción de imperios. Hemos visto el caso de Call of Duty que es un videojuego que es un videojuego de guerra, pero está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en la lucha de los buenos contra los malos. ¿Consideras que la guerra, tal como aparece en estos videojuegos, es de verdad el mejor medio de resolver conflictos? Lorena, ha dado su opinión. ¿Qué opináis vosotras de usted? ¿Qué sí? Pues yo no. ¿Y por qué? Porque si a lo menos si nos echan cuenta y no quieren hablar, pues habrá que meter guerra, ¿no? Pero ¿se da oportunidad de hablar en estos videojuegos? ¿Que si dejan hablar? Sí. Si hay oportunidad de negociar o de dejar un acuerdo. En el caso de Call of Duty no, pero en el caso de Civilización sí. Ahí sí que hay la posibilidad de negociar. Por lo menos ahí sí que se puede negociar. ¿Tú qué dices? Eso según el juego. Sí a un juego, claro. Claro. Pero en los videojuegos de guerra no hay ninguna posibilidad. No a la guerra, sí a la paz. ¿Vale? ¿Vale? ¿Otra vez, otra vez? No a la guerra, sí a la paz. Perfecto. Hay videojuegos de paz. Eso es lo que a mí me extraña, porque no hay videojuegos de paz. Es decir... No, 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 no. ¿Qué es lo que os da la acción? Pero ya sabéis, bueno, ya sabéis que hay muchas personas que tienen una vida aventurera, una vida de acción, pero no se dedican a la guerra. vamos a dejarlo por ahí precisamente por el lema que decía Álvaro Cuella vamos a dejarlo ¿por qué todos los videojuegos de acción defienden la guerra como modo de solución de conflicto? la pregunta B ¿quién quiere leerla? ¿para qué debería entrenarse un militar en una democracia? ¿qué valores debe respetar? pensalo, pensalo ¿no entiste la pregunta? sí en una democracia también hay un ejército ¿pero qué ¿para qué se entrena esos los militares en un ejército? se entrenan para la guerra dentro de una democracia ¿se entrenan para matar? se entrenan para matar, piensas tú ¿sabes para vencer la democracia? para para que el duelo se resuelva pero con violencia ¿como en los videojuegos? ah yo no estoy muy seguro de eso a ver para defender su país para que no haya guerra en su país para que no haya guerra en su país ajá eso es una cuestión muy distinta ¿eh? yo lo barbo para que no haya guerra en su país ¿qué valores debe respetar? los militares a ver venga opinad vosotras también los militares deben respetar los mismos valores que los civiles o no ¿y qué valores son esos? ¿tienen una ética como las personas normales una ética unas leyes y unas normas que cumplir? sí ¿pero son distintas de las de las de las personas civiles? sí ¿por qué? ¿por qué son distintas? ¿son distintas normas que las de las personas civiles? claro ¿en qué son distintas? pues que tienen más normas que tienen más protección y eso tienen mayor disciplina ¿no? que los civiles sí pero por ejemplo ¿creéis que es posible que dentro de esas normas no está por ejemplo el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres o el la defensa de las personas vulnerables o que son nuestros valores también los valores civiles los valores democráticos eh valores importantes me refiero el el servicio a los demás ser una persona servicial ¿esos valores no son comunes en un país democrático? ¿creéis que los militares pueden hacerlo contra esos valores? no no pueden no pueden actuar contra esos valores comunes ¿leo la fe? la fe venga ¿en qué consiste la diplomacia? ¿te parece atractiva? ¿podría transformarse en un videojuego? ¿por qué? ¿ya sabéis la diplomacia qué es? ¿alguien sabe lo que es la diplomacia? sí pero los diplomas ¿los diplomas? no no la regla ¿eh? la regla la diplomacia es 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 una profesión los diplomáticos son los que trabajan en las embajadas los consulados y como representantes de los países en todos los tratados internacionales encuentros entre países sobre todo en el sistema de Naciones Unidas pero hay diplomáticos españoles en todos los países del mundo es una profesión desde los que en una embajada se encargan pues de poner de poner sellos hasta los hasta los que son embajadores y se reúnen con los presidentes ministros etcétera etcétera bueno eso lo viene vemos después estamos grabando un debate ¿te parece atractivo el trabajo del diplomático personas que viajan al extranjero viven en un país extranjero para representar a un país y defender sus intereses defender a sus compatriotas imaginaos que sois representantes de España en Siria por ejemplo Siria es un trabajo de acción o no si porque allí la vida porque allí la vida es muy sacrificada porque hay muchas guerras muchos atentados todos los días allí la gente dura muy poco viviendo bueno en cualquier país que esté sufriendo conflictos lo que estoy diciendo es ¿os imagináis el trabajo de una persona un profesional de la diplomacia en un país donde hay conflictos ¿tendrá mucho trabajo o poco? muchísimo ¿tú por qué dices poco? no sé porque por favor vamos a ver ¿queréis pensar o no? ¿lo paro? sí ¿o que no queréis pensar? no no ah vale pero que aparece en algún videojuego el trabajo de un diplomático sí o de una diplomática el único en el que aparece algo semejante es en civilización porque tienen que negociar entre distintos países pero la mayor parte de los videojuegos son de guerra pura y dura no se negocia no se a través de la palabra no se busca el bien de las personas a ver más preguntas ¿quién quiere leer? Andrés Andrés ¿tú sabes cuál es su trabajo? ayudar a los más necesitados ¿no? claro y hacer cumplir los tratados los derechos humanos ¿no? los tratados de la ONU que defiende los derechos humanos pero ¿de verdad son conocidos? no ¿se habla de ellos? poco poco no ¿vosotros sabéis cuál es el trabajo de los trabajadores humanitarios por ejemplo en UNICEF el fondo de Naciones Unidas para la alimentación ayudar a los que más necesitan a los que están en la calle y eso ¿no? no eso es otra ONG que se llama Caritas por ejemplo ¿no? u otras me refiero no tenemos ni idea de cuál es el trabajo que hacen ¿eh? no se da a conocer pero es real son personas que se forman durante años para atender como tú dices a las personas más necesitadas en cualquier parte del mundo pero tienen que organizar sobre todo es un trabajo de logística logística para organizar ¿y la ONU? y llevar alimentos por ejemplo ahora a Sudán donde hay 8 millones de personas amenazadas de hambre bueno que ya están pasando hambre de hambre y de muerte de hambre y de muerte porque están en guerra pero hay muchas más amenazadas por el hambre que directamente por la guerra ¿y la ONU es lo mismo? la ONU es el sistema dentro del cual están esas agencias como UNICEF la FAO y otras a ver seguimos la última pregunta ¿quién la lee? por ejemplo no siempre en el mismo venga por ejemplo María Teresa yo venga la E imagina que tomarás en serio más allá de la afición dos supuestos ideales del nuevo caballero defensor de la civilización ¿qué consecuencias tendrá sobre tu entorno que actuará como los héroes del videojuego? ¿qué consecuencias tendría sobre vuestro entorno que actuáramos como los héroes de videojuegos? no entiendo pues que la gente nos tomaría a ver a ver que estaríamos con lo que una buena percepción pues que la gente nos tomaría como nos tomaría como personas que no somos de este planeta ¡Gracias!